¿Qué pasa? Me está gustando Y este conjuro dos gotitas de limón Unos rayitos y antes una diversión Magia, magia Te hace cantar, te hace bailar Todo es magia Es el mar que no puedes parar Magia, magia Te hace saltar, te hace gritar Todo es magia Y de este hechizo Nadie puede escapar Nadie puede escapar Y tú los congelas Y tú te revelas Hagan lo que quieran ¡Qué ritmo nos lleva! Y este conjuro dos gotitas de limón Unos rayitos y antes una diversión Magia, magia Te hace cantar, te hace bailar Todo es magia Todo es magia Es el mar que no puedes parar Magia, magia Te hace saltar, te hace gritar Todo es magia Y de este hechizo Nadie puede escapar Nadie puede escapar Maravillosamente mágica La vida es 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 Maravillosamente mágica Maravillosamente mágica Ssht